Música Música No quiero bailar, no quiero que pongas la mamá callar Que son cacada, que son cacada, que por las solteiras canto me lavar Toda vida desaudable, una vida pasas en ella Toda vida desaudable, una vida pasas en ella No quiero bailar, no quiero que pongas la mamá callar Que son cacada, que son cacada, que por las solteiras canto me lavar Que son cacada, que son cacada, que son cacada, que son cacada A la madre, a la madre, a la madre, a la madre menina Por ver a María, por ver a José, a la mañana voy, a la mañana iré.